Según la dirigencia de los choferes públicos, solo un 50% de los conductores está vacunado. A partir de hoy colocarán instintivos en los motorizados cuyos choferes se hubiesen inmunizado. Las cifras de la dirigencia del transporte público son optimistas. Dan cuenta de que la mitad de los choferes en La Paz se vacunó contra el COVID-19. Ya en las calles, los conductores explican su realidad. Unos se inmunizaron, otros no. Pero, según explican, uno de los principales obstáculos es el tiempo y las filas que existen en los centros de vacunación. No, no. ¿Por qué no se vacunó? Porque tengo ese temor de que todos los comentarios que hacen, a eso tengo temor. Sí, señor, ya se ha vacunado. ¿Las dos dosis? No, Johnson y Johnson. Solamente una. ¿Usted se ha vacunado? No, todavía por el momento no estamos vacunados todavía. ¿Por qué no se ha vacunado? No, es que no nos ha llegado todavía al sindicato porque Dios todavía. ¿Usted se ha vacunado? Sí, señor, ya el domingo. ¿Tiene las dos dosis? No, todavía me ha colocado la Sputin 5. La dirigencia del transporte explica que hace más de dos meses pidió al Ministerio de Salud que otorgue permisos de vacunación en la clínica del chofer y en las sedes sindicales, pero hasta el momento no tienen una respuesta. Bueno, no nos iban a mandar ya las respuestas, hasta ahora seguimos esperando. Bueno, no sé qué tiempo más, pero ojalá sea rápido. Así, también con lo que está haciendo esta iniciativa del alcalde, estemos casi, no sé, del 100%, sino que el 90% ya vacunados. A partir de este jueves, los sindicatos de transportistas colocarán un sticker en el motorizado de quien presente su constancia de haber recibido las dos dosis de la vacuna. Poner estos stickers bajo una condición de que se hagan hecho vacunar, entonces el propósito es socializar. La iniciativa del sticker con el apoyo de los sindicatos se lleva adelante para estimular y motivar la vacunación de los choferes del transporte público. ¡Gracias!